Si es causa amor productivo de diversidad de afectos, que con producirlos todos se perfecciona a sí mismo, y si el uno de los más naturales son los celos, ¿cómo sin tenerlos puede el amor estar perfecto? ¿Son ellos de que hay amor el signo más manifiesto como la humedad del agua y como el humo del fuego? ¿No son, que dicen, de amor, bastardos hijos groseros, sino legítimos, claros sucesores de su imperio? ¿Son crédito y prueba suya, pues sólo pueden dar ellos auténticos testimonios de que es amor verdadero? ¿Sólo los celos ignoran fábricas de fingimientos que, como son locos, tienen propiedad de verdaderos? Los gritos que ellos dan son, sin dictamen de su dueño, no hilaciones del discurso, sino abortos del tormento. Como de razón carecen, carecen del instrumento de fingir, que aquí esto sólo es en lo irracional bueno. Si ellos no tienen más padres que el amor, luego son ellos sus más naturales hijos y más legítimos dueños. Las demás demostraciones, por más que finas las vemos, pueden no mirar a amor, sino a otros varios respectos. Ellos sólo se van con él como la causa y efecto. Hay celos, luego hay amor. Hay amor, luego habrá celos. De la fiebre ardiente suya son el delirio más cierto, que como están sin sentido publican lo más secreto. El que no lo siente amando del indicio más pequeño, en tranquilidad de tibio, goza bonanzas de necio. Bien sé que tal vez furiosos suelen pasar desatentos a profanar de lo amado osadamente el respeto. Más no es esto esencia suya, sino un accidente anexo que tal vez los acompaña y tal vez deja de hacerlo. Más doy hoy que siempre. Aún debiera el más soberano objeto, por la prueba de lo fino, perdonarles lo grosero. Más no es, vuelvo a repetir, preciso que el pensamiento pase a ofender del decoro los sagrados privilegios. Para tener celos basta sólo el temor de tenerlos, que ya está sintiendo el daño quien está sintiendo el riesgo. Temer yo que haya quien quiera festejar a quien festejo, aspirar a mi fortuna y solicitar mi empleo, no es ofender lo que adoro. Antes es un alto aprecio de pensar que deben todos adorar lo que yo quiero. Decir que este no es cuidado que llegue a desasosiego, podrá decirlo la boca, más no comprobarlo el pecho. Pero ¿quién con tal medida les podrá tener el freno que no rompan desbocados el alacrán del consejo? Y aunque ellos en sí no pasen el término del acuerdo, ¿quién lo podrá persuadir a quien los mira con miedo? Aplaudir lo que yo estimo bien puede ser, sin intento segundo más, ¿quién podrá tener mis temores quedos? Quien tiene enemigos suele decir que no tenga sueño, pues ¿cómo ha de sosegarse el que los tiene tan ciertos? Aunque inaccesible sea el blanco, si los flecheros son muchos, ¿quién asegura que alguno no tenga acierto? Al que este dolor no llega al más reservado seno del alma, apueste insensibles competencias con el hielo. La confianza ha de ser con proporcionado medio, que deje de ser molestia sin pasar a ser desapego. El que es discreto, a quien ama le ha de mostrar que el recelo lo tiene en la voluntad y no en el entendimiento. Un desconfiar de sí y un estar siempre temiendo que podrá exceder al mío cualquier mérito ajeno, un temer que la fortuna podrá con airado ceño despojarme por indigno del favor que no merezco, no sólo no ofende. Antes, es el esmalte más bello que a las joyas de lo fino, les puede dar lo discreto. Este es un canal que vamos llenando entre todos. Son más de 1.100 personas las que están suscritas. Espero que tú lo hagas si no lo has hecho todavía en el simbolito. Y que vayáis haciendo vuestras peticiones porque todo esto se va llenando con los poemas que vosotros queréis. Espero vuestras peticiones. No os olvidéis de poesía a la carta.